No, papi, me quedé sin pila. Yo creo que voy a tener que comprar un nuevo teléfono porque no me dura nada cargado. Espero que no te vayas de enojar, cachetitos. Sí, sí, te vas a comprar un nuevo teléfono, pero con número de la Ciudad de México porque te vas a ir a vivir para allá. ¿Qué? ¿Cómo que me voy a ir a la Ciudad de México? Hija, hija, es por tu seguridad. Te vas mañana a primera hora. Pero, pa, mínimo tengo que despedirme de mi novio. No hay tiempo, hija. Necesitas comenzar a empacar y que sea solo lo necesario. Tu vida está de por medio. Así que coopera haciendo lo que te digo porque te vas a vivir con Tomasa, la que era mi nana. Ya hablé con ella y ella te va a cuidar mientras logro solucionar el problema en el que me metieron. Ay, mija, te reconocí en cuanto saliste de la sala del aeropuerto. Eres tan parecida a tu mamá. Esto debe ser una broma. ¿Aquí voy a vivir? Sí. La vecindad es un lugar sencillo, pero todos los vecinos nos llevamos muy bien y nos echamos la mano. Así que más te vale que te vayas acostumbrando. Y mira, aquí están tus maletas para que las vayan metiendo a la casa. ¿Las voy a cargar yo? Pues ni modo que yo. Todavía quedan un buen de maletas adentro del taxi, ¿sí? Además, no entiendo por qué trajiste tantas maletas y ni siquiera vas a tener dónde ponerlas, niña. Pues para ponerlas en el vestidor de mi recámara. Ah, en el vestidor. Sale, sale. Tú te vas a encargar de voltear las quesadillas en el comal. No, no, yo me voy a llenar de aceite. Pues después te lavas las manos, pero tienes que hacer algo. Anda, toma la espátula para que la voltees, porque si se te quema, te la voy a cobrar. Ay, ay, ay. Ay, me voy, quema, me quema, me quema. Ay, mi amor. Todos son unos odiosos, unos odiosos. Ay, niña. No sabes los días tan horribles que he pasado, Alan. Esto de trabajar es espantoso. No le creas a los que dicen que el trabajo ennoblece. Es que, mi amor, no deberías de estar aguantando esto como si fueras de la plebe. Dale un escarmiento a tu papá. Mira, amenázalo con salirte de ese huevo si no te manda un lugar que esté a tu altura. Mi papá está decidido. Es la primera vez que lo veo así. No creo que me haga caso. Ya le lloré, le chiqueé, pero ya nada me funciona para convencerlo. Además, ¿a dónde me voy a ir? Si me estoy dando cuenta que no sé hacer nada. ¡Sandra! Ya estoy preparando la cena para que salgas en un rato. Gracias, voy en cuanto me desocupe. ¿Otra vez el tipo este, mi amor? No me gusta nada que le estés hablando tanto. No le hablo tanto, Alan, sino lo obvio porque vivimos en el mismo lugar. Pues no me parece. Y no me parece que cualquier naco tenga las confiancitas como para hacerte de cenar. Ya, fue suficiente. Con el día nefasto que tuve para que tú también me estés molestando, ¿ok, Alan? Pues entonces vas viendo la manera de salirte de esa ratonera. No me gusta nada lo que está pasando entre tú y el naco este. César no es ningún naco. Es humilde, sí, pero estudia, es amable y su ropa es limpia. ¿Y ahora lo vas a defender? No, ahora te voy a colgar. Nos vemos. César, espérame. César, César, espérame. Ay, es que luego tomo la pecera equivocada y llego tarde al trabajo. Eh, toma, para que hoy tengas un mejor día. Gracias. Gracias no solo por la flor, por todo lo que has hecho por mí, por la comida, por el trabajo. No, no, no tienes nada que agradecer. Por algo estás aquí, ¿no? Y eres muy capaz, lo vas a lograr, ¿ok? Lo único que hace falta es que te des el tiempo de mostrarte, ¿no? Nunca nadie me había dicho estas cosas. ¿No? Pues, a lo mejor Maddie te había sabido valorar realmente. ¡Sandra! Aléjate de mi novio, naquete. ¡Alan! ¡Qué gusto verte! Viene por ti. Tú te vienes a vivir conmigo ahorita. Soy el novio de Sandra y vine para llevármela a un lugar digno y no en esta lata de sardinas. De ninguna manera voy a consentir que Sandra salga de mi casa. Pues ya arreglé todo en mi universidad para llevármela a vivir conmigo, ¿sí? Ella se viene conmigo. Usted no puede hacer nada. Su papá me la encargó y no le voy a quedar mal a mi niño Evarito. Pues fue precisamente mi suegro el que me dio la dirección para venir a buscarla. ¿Ah, sí? Entonces vamos a llamarlo para ver si no se arrepiente cuando sepa tus verdaderas intenciones. Mire, anciana mentiche. Mira, hijo de papi. A mi abuela no le vas a hablar así. Yo le hablo como yo quiera. ¡Ey, César! Por favor, por favor, no se peleen. Tú subes por tus cosas. Te vienes conmigo ahorita mismo. Alan, no me puedo ir a vivir contigo. ¿Qué? Mi amor, ¿estás loca? Esta gente te lavó el cerebro. Te voy a rescatar. No, Alan. Y lo mejor será que no insistas en sacarme de aquí. Lo mejor es que se vayan apurando. Tú vas a llegar tarde al trabajo y tú a la universidad. Sí, claro. Tienes razón, Ana. Tomy, vámonos. Esta sí que es una buena nave, banda. ¡Ex, pelados! Ni se les ocurra tocar mi coche. Tranquilo, Fresita. Solo lo estamos observando. Sí, para ver qué le bajan. Pero ni lo sueñen. Bueno, ya. Vine por ti para que demos el rol. Ya te dije que no puedo, Alan. Tengo que cumplir con mis obligaciones en la casa y hoy me toca sacudir. No me cabe duda que la naquese es invasiva. Mira nada más lo fodonga que te has vuelto. Alan, si nada más me vas a estar estorbando, mejor vuelve al rato que haya terminado para que podamos salir. Mira, tú vine desde tan lejos para que me estés desairando, ¿sí? Así que vas a subir, te vas a bañar, te vas a quitar a la plebe que traes encima y te vas a vestir para salir conmigo. Suéltame. Suéltame. Alan, suéltame. ¡Que la sueltes! ¡Cuésteme! ¡Cista, cálmate! ¡No! ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¡No! ¡Cálmate! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Cálmate! ¡Nada se arregla golpes! Está bien, está bien. Sí, mi nana tiene razón. Y como aquí no hay nudo que arreglar, lo mejor será que te vayas en este momento y no me vuelvas a buscar. Estás terminando conmigo. ¡Obvio! Porque encima de que fuiste un patán conmigo, no voy a permitir que le faltes el respeto a estas gentes que han sido muy buenas conmigo. ¡Gentes! Escúchate, estás hablando como esta bola de nacos. El naco eres tú, porque gentes está bien dicho. Así que ya te estás llenando, porque aquí estás de más. ¿Sabes qué? Si te gusta la basura, revuélcate. ¿Y tú vas a pagar cada golpe que me diste? ¡Dale! ¡Dale! ¡Quitas ratas! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Vengan para acá! Ni creas que nos vas a dar a tole con el dedo para que nos mandes a la sombra. Lo que no quiero es que se vayan sin los espejos que se estaban llevando de mi coche. ¿Y de cuándo acá los fresas son a todo dar? Mira, ya sé que son desconfiados por la pobre vida que han llevado, ya sé. Pero yo les puedo dar mucho dinero, digo, para que por lo menos puedan comer caliente. ¿A cambio de qué? De un favorcito. Ya terminé de tapar todos los toppers con los guisados que sobraron. No bueno. Se me hace que ahora sí va a llover porque nos estás ayudando. ¡Ay, no seas así, hija! Sandra está haciendo un esfuerzo y hay que felicitarla en lugar de estarse burlando de ella. Vamos a llevarnos los toppers a la casa. Ándale, hija. Sí, no, no, Tommy. César, hijo, ya terminé de limpiar el comal, ¿eh? Ah, qué bueno, madre. Pues ahí déjamelo para que ahorita lo meta yo. Gracias. No, hombre. La Lano no la cuentas. No, hombre. El que no la va a contar va a ser otro porque te voy a cerrar el hocico a golpes. ¿Cómo ves? No me digas. ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¡Dale! Mátalo, mátalo, mátalo. Ahora sí va a listo, Keke. ¿Qué? No, espérate. Espérate, espérate, no, espérate. Mátalo. ¡Espérate! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Vámonos. Vámonos. Espérate. César, vengo a ayudarte, Pa. ¿César? César, César, ¿qué te pasó? César, ¿qué te hicieron? César, no, ¿qué te pasó? César, nana. Nana, ¿qué te pasa? César, me despierta. ¡Nana! ¡Nana!